Hola, soy Anita de Ventanita y el día de hoy como se pudieron dar cuenta en el título les traigo una reseña de la nueva paleta Elsa de Beauty Creations al igual que un tutorial de maquillaje utilizando 4 o 5 tonos de esta hermosísima paleta así que si ustedes quieren ver más de este maquillaje y también saber más de esta paletita sigan viendo el video y bueno amigos vamos a comenzar entonces con este video para no hacerlo tan largo ya que voy a juntar un tutorial con una reseña bueno aquí tengo yo en mis manos esta hermosa paleta de Beauty Creations que es la paleta Elsa esta paletita tiene un tamaño lo bastante grande y cómodo también es un poco práctico ya que yo me lo llevé a Tijuana lo traía en mi bolsa y no sentí que me estorbara para nada bueno esta paletita viene con un cartoncito que es igual igual en ambos lados por enfrente y por detrás del empaque en la cajita vemos los colores como brillan tanto con mis luces casi ni siquiera se le deja ver el nombre de la paleta ahí lo pueden ver ya que viene en color azul como con destellos de luz, de estrellas y sus letras están remarcadas en un color dorado muy bonito al momento de acariciar tu la cajita puedes sentir el relieve de las letras en la parte de atrás aquí pueden ver ustedes viene el logotipo que es muy importante ya que es un producto libre de cuerdad animal viene la información de los ingredientes que contiene la paleta también nos indica que este cartoncito es reciclable y bueno viene que es hecho de la compañía Beauty Creations Cosmetics.com en Los Ángeles, California bueno este es el purestochito en sí, vamos a ver si con la paleta como pueden ver esta es la paleta ya sin su cartucho la pura paletita es un cartón duro, se siente muy rico se siente muy durito y también es imantada ya que la paletita no se nos va a abrir por sí sola tenemos que abrirla nosotros ya que su tapadera sella bien la paleta tiene los mismos colores que el cartoncito nos indica la misma forma que es libre de crueldad animal y también se puede reciclar este empaque así que eso está de maravilla yo cuando vi esta paletita y al ver los colores por fuera simplemente la portada en sí de la paleta y que se llame Elsa creo que sí está como que inspirada tal vez en Frozen no estoy muy segura que sea esa la inspiración pero vamos, el nombre Elsa con estos tonos azules con destellos como de estrellitas que asemejan también tal vez escarcha de hielo tal vez esté basada, inspirada en Elsa de Frozen al abrir nuestra paletita vemos la misma información de la portada por fuera en la parte de adentro y aquí tenemos ya los 35 colores que trae esta paletita de los 35 colores 16 son como una tonalidad tipo con glitter o como se dice, brillositas no son mate el resto de las sombras ya son en color mate y lo que me gusta es la selección de colores como pueden darse cuenta de este lado son colores un poco más fríos y de estos más cálidos y los cálidos son los colores que normalmente utilizamos más en nuestros maquillajes día a día y esta parte de aquí son como los maquillajes que tal vez no nos animemos con tanta frecuencia pero que de igual forma se ven muy lindos como pueden ver aquí ya en esta paletita algunas sombras ya se ven picaditas e utilizadas ya que yo ya me he animado a probarla en más de tres ocasiones y la verdad es que estoy encantada con esta paleta la primera impresión que tuve yo de esta paleta en el primer maquillaje que me hice les voy a dejar una foto aquí para que vean el primer maquillaje que hice utilizando la paletita sentí que algunas sombras mates son un poco polvositas ya que al momento de depositar la brocha en la sombra esta tiraba un poquito de pigmento pero la brocha quedaba aún con mucho pigmento y pigmentaba muy bien al momento de pasarla a nuestro ojo así que no le di nada malo porque dije bueno si se tira como que poquito polvo de la sombra pero nos está dejando de igual manera la pigmentación en nuestro ojo los colores que son más brillositos tipo shimmer así que están más bonitos para resaltar los maquillajes tienen una textura súper rica me encanta la textura que tiene yo ya he utilizado este azul el azul más oscuro también utilicé este doradito y este tipo como vinito también y se me hacen súper súper bellos este morado de aquí también es el que utilicé para este maquillaje aquí te voy a poner un clipcito de cómo hice yo este maquillaje y la verdad que esta paleta por el precio que tiene se me hace muy económica y súper bien ya que son 35 sombras yo la compré con una muchacha que me dijo era distribuidora de la marca Beauty Creations y me la dio en 15 dólares se me hizo bien ya que son 35 colores y bueno comparándolas con las paletas de alta gama por ejemplo Urban Decay que hay más o menos que sean 12 sombras más chiquitas y cuestan como 40 dólares más arriba de eso entonces se me hizo súper bien o sea tira poquito polvo pero por el precio no nos podemos quejar a mí me gustó mucho mucho la variedad de colores a mí me encantaban los azules los verdes ya que tenemos un verde más frío y un verde más cálido se me hacen súper bellos podemos combinarlos podemos hacer muchísimos looks con esta paleta aquí les voy a dejar también otra fotito de otro maquillaje que me hice también utilizando solamente la paleta y bueno aquí también les voy a poner un mini clip para que ustedes puedan ver los swatch que hace cada uno de estos colores al pasarlos a nuestra piel ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Aquí en el botoncito de suscribirse! ¡No te cuesta nada! ¡Es absolutamente gratis! Y de esa forma también le puedes dar click a la campanita te va a estar mandando youtube una notificación cada que hay videos nuevos en el canal para que de esa forma no te las pierdas No olvides también de seguirme por mis redes sociales donde siempre estoy subiendo looks y cositas de mi día a día y mucho más allá atrás de lo que es esta cámara aquí abajo también en los comentarios puedes dejarme tu opinión qué te pareció esta paletita, si tú ya la tienes, te gustaría tenerla y si la tienes, qué tal te gustó la pigmentación, no te gustó, puedes contarme todo aquí abajito en el área de los comentarios. Bueno, ahora sí me despido y nos estamos viendo en un próximo video. Bye!